¿Qué pasa chivata? ¿Se ha puedido un hijo de puta que se te mojó la carnava cuando hablas? ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Cabeza de polla! ¿Querés una cabeza de polla? ¡Come cabeza de polla que tienes! ¡Coma cabeza de polla! ¡Cabeza doña chivata! ¿Querés una chivata? Los italianos que estéis entendiendo esto, que sepáis que vuestro panita es una chivata de mierda. Vuestro panita es una chivata. Es una chivata y lo sabe. Lo que pasa es que no lo entiende porque eres un inculto de mierda. ¡Fame un bocchino a Spagnolito! ¡Mete un culo a ti! ¡Es Spagnolino de mierda! ¡No me ne frega un cazzo! ¡Facciamo una rapina chivata de mierda! ¡A Ken de Barbie! ¡Ma está escrito! ¡Me he italianos! ¡Me he capullo! ¿Qué ha fatto con esos italianos? ¡Italianos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tisparo en faccia! ¡Ni está tratando! ¡Ni está tratando! ¡Ni está tratando! ¡Fala finita! ¡Ma no senti questo! ¡Espana es la mierda! ¡Espana es la mierda! ¡Espana es la mierda! ¡Tú que imita latino! ¡Tu eres una imitación! ¡Tu eres una imitación! ¡Imitación! ¿Lo capisci? ¡Imitación! ¡Cabeza de mierda! ¡A testa de mierda! ¡Espana es la mierda! ¡Yo estoy en mierda! ¡Femminato! ¡Femmina! ¡Femmina! ¡Mandame ese regiseno! ¡Te sei pure truccado! ¡Que c'ha la mascarada! ¡Ua petón! ¡Ua cabeza de poña! ¡Te gusta el mascarada! ¡Apuele la mente! ¡Femmina! ¡Toda entera! ¡Si te gusta! ¡Si yo lo sé! ¡Si te encanta! ¡Tú que te gusta la mambucha! ¡Ey! ¡Hasta la vista! ¡Piedestasta! ¡Coglione! ¡Hasta la vista! ¡Piedestasta! ¡Coglione! ¡Aciupacabra! ¡Aciupacabra! ¡Frozzone de mierda! ¡Frozzone! 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 ¡Coglione! ¡Coglione! ¡Si te sono inculati per tutta la labbra! ¡Scemo! ¡Te gusta la mambucha! ¡Te gusta la mambucha! ¡Coglione! ¡Apisciata a broccolo!